Nosotros vinimos con un producto que es hotelería. Brindamos un servicio de un hotel tres estrellas, boutique. Y en esta oportunidad vinimos a ofrecer una propuesta renovadora porque el hotel fue modificado y contamos con nuevos servicios. El hotel tiene una característica de ser muy familiar. Es un hotel muy tranquilo, es apto para todo tipo de público. Prácticamente es todo en planta baja. Tenemos filetas, guajuzzi, un área de solario muy linda. Estamos en el medio de Puerto Iguazú, en la entrada, cerca de la rotonda, donde te quedas cerca para trasladarte al parque, para ir al diutio, para ir al centro. En la zona de atrás está Laripuca, tenemos el Culturas Park, tenemos el Huiraoga, el Bío Centro. Muchos atractivos se encuentran cerca del hotel. Estamos sobre la zona T de las 600 hectáreas. Contamos con servicios de mucama, wifi, tenemos flujo electrónico, que nunca se quedan en Iguazú, ¿sabes cómo es? Así que bueno, estamos ahí en Puerto Iguazú.